¡Eh! 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 Bueno, de verdad, que conste que ha sido cosa de los museos. Bueno, y vuestra un poquito далее. Ahora sí, recta final, esto ya de verdad, de verdad. ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 eas! ¡Gracias! 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 Voy a ir aprovechando para presentar a esta banda que me acompaña esta noche. Sin ellos esto no sería posible. Aparte de vosotros, por supuesto. Empiezo por mi derecha. Por... Lo siento, mi favorito es... Bueno, obviamente probéis, pero... El segundo. En el que me toca la patata, siempre lo he dicho. Le quiero con el alma. Es un guionista y un músico espectacular. Y una persona aún mejor. Un gigante absoluto. Tutti Fernández. Un aplauso enorme para él. Aquí detrás sería la contestación a Good Place The Drums. ¿Quién toca batería esta noche? Pues él. ¡Rento! El que nos mueve a todos por fuera y por dentro. Aquí detrás tenéis a la cabeza pensante de todo esto. De vos, como digo yo, mi jefe. Bueno, a veces somos jefes los uno del otro. Pero sin él esto de verdad sí que me hubiera nacido. ¡Rubel Villanueva! Y aquí a mi izquierda, tres voces espectaculares ya lo habéis oído. Empezando desde allí. A Winnie, Dani y Milena. Encima os vamos a apoyar. Y detrás de todo esto, para que esto suene así, disfrutéis. Está Sergio y Dalama, que está allí. Un aplauso enorme para ellos. A Matilde también, que está aquí. A Rosa. Aquí yo he venido a vernos. Te mando un beso enorme. ¡Ah! Me he perdido de Paco. Espectacular. Esto no puede ser. Dicen yo qué pasa. ¡Y Paco, venga! Es la risa de todo. La risa, pero con algo increíble. No me había pasado. Siempre te digo antes que jugar no es lo que tienes. Chicos, nos vamos yendo. Hay que disfrutar de lo que quieras. Yo dije así. Sobre todo. Say it again. But show me your moves.. Wanna dance. Baby I just wanna feel the light. But show me your moves. Wanna dance. Baby I just wanna feel the light. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!